6 aterradoras lloronas captadas en cámara La llorona es una de las figuras más populares y antiguas de la tradición latinoamericana y es que según mitos y leyendas que nos contaban nuestros padres, esta temible y misteriosa mujer se presenta como una alma en pena, que se suicidó después de ahogar a sus hijos y se encuentra condenada a la tierra. Así que maldecida y arrepentida los busca incansablemente todas las noches, llamando con desgarradores llantos y fuertes lamentos a sus hijos. Capaz de enchinar la piel hasta al más macho de los machos. Por eso hoy te mostraré 6 lloronas captadas y vistas en la vida real. Número 6. Las cámaras de seguridad de una de las calles más transitadas en la Ciudad de México lograron captar algo realmente siniestro y espeluznante. El video fue grabado el 18 de septiembre del año 2016, exactamente a las 2.20 de la madrugada. Al parecer todo transcurre con normalidad cuando de pronto de la nada aparece en medio de la autopista la silueta de una mujer vestida completamente de blanco y con enormes cabellos negros. Lo más sorprendente de esto es que los carros que transitaban por ese lugar pasan por encima de ella como si no la vieran y no le hace ningún daño. La mujer sigue parada como si nada hubiera pasado. Y de la misma manera que apareció también desapareció. Dime crees que acaso se trató de la llorona en busca de sus hijos. Número 5. El siguiente video es algo similar, pues las cámaras de seguridad de una casa grabaron durante la noche un ser desconocido. El video data del 21 de febrero del año 2013. El dueño de esta casa cuenta muy asustado que ya llevaba varios días sin poder dormir, porque a mitad de la noche comenzaba a escuchar el llanto desgarrador de una mujer como si se lamentara de algo, así que decidido a descubrir qué era lo que estaba pasando, instaló cámaras de seguridad, pero jamás esperó ver esta terrorífica imagen. Muchas personas después de ver el video aseguran que se trató de la llorona, mientras que otros creen que solo se trató de un montaje, dime qué crees tú, acaso la llorona puede estar en todos lados. Número 4. El video que verás a continuación sería el resultado de una exploración urbana en una iglesia abandonada. Las imágenes fueron registradas por un youtuber llamado Danny, y es que el joven había recibido muchos mensajes de parte de sus suscriptores pidiéndole que visitara el lugar, porque los habitantes de este pueblo aseguraban que esta iglesia estaba poseída o encantada, debido a los aterradores llantos y lamentos que se escuchaban salir de ahí. Así que el joven con cámara en mano se adentró a la iglesia y lo que logró captar no te dejara dormir. Mientras documentaba todo lugar, comenzó a oír unos ruidos extraños y al girar la cámara ve a una mujer de blanco sentada en una de las bancas, el joven muy asustado decide salir corriendo del lugar. Sin duda fue una de las peores experiencias que le tocó vivir, pero dime tú que hubieras hecho. Número 3. En una gasolinera de la comunidad de Zaragoza en México, las cámaras de vigilancia captaron el preciso momento en que una silueta con vestido blanco y largo pasa frente a las cámaras, deslizándose de una manera sobrenatural y algo siniestra. El video fue subido a YouTube en marzo del 2019 por un sujeto llamado Armando Velasco. Luego de ser publicado en todo internet, muchas personas aseguraron que pudo tratarse de la llorona, porque las imágenes fueron captadas a altas horas de la noche, en cambio otras personas creen que se trató tan solo de una persona disfrazada, aunque obviamente no era Halloween. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe qué o quién fue aquella extraña criatura que la cámara logró captar. Número 2. Un sujeto de la ciudad de Oti en la India cuenta que iba junto a su amigo manejando su motocicleta camino a casa, cuando a mitad de la carretera les ocurre algo muy sorprendente, y es que en medio de la oscuridad de la noche se les aparece al costado de la ruta, lo que parece ser una persona vestida completamente de blanco. Sea lo que sea que estos jóvenes hayan gritado, al parecer molestó a aquella criatura, ente o persona, porque luego de un rato de seguir manejando sucede algo espeluznante, míralo tú mismo. Al parecer se encuentran con la misma persona, seguramente te estás preguntando pero qué rayos pasó aquí, pues déjame decirte que no hay una explicación lógica para esto, ya que no hay forma que una persona se pueda trasladar más rápido que una motocicleta. Los jóvenes muy asustados y aterrados por lo que había pasado deciden dar vuelta rápidamente. Número 1. El siguiente supuesto avistamiento ocurrió en el país de Uruguay, donde un grupo de amigos viajaba dentro de un auto durante la noche, todo era diversión y risas, hasta que frente a ellos aparece una extraña figura con cabellos largos y con un vestido blanco que la cubría hasta los pies, al darse cuenta que lo estaban grabando. Se acerca hacia los jóvenes de una manera muy extraña como si flotara en el aire, los jóvenes aterrorizados por lo sucedido deciden dar marcha atrás. Dime, ¿crees que se trató de la llorona? Las imágenes están ahí, júzgalo tú mismo. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Ay, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!